Bueno, la tercera semana de este mes, que es el mes del libro, nosotros vamos a estar celebrándolo de la siguiente forma. Se va a realizar un desfile literario. ¿En qué consiste este desfile? Cada una de las niñas que quiera participar, ¿cierto?, va a tener que escoger algún personaje de los libros que ha leído. Obviamente pueden tomar en cuenta los libros que nosotros hemos leído ahí durante el año escolar. Y caracterizar a este personaje. Además de esto, van a tener que hacer una reseña, leerla, ¿cierto?, frente al público, para que la gente pueda saber quiénes son los personajes que están representando. Este concurso se va a realizar, como dije, la tercera semana, el día jueves 19. Y las concursantes ganadoras van a ser presentadas y premiadas el día 23 de abril para el acto que se va a realizar por el día del libro. A las alumnas de la Escuela Brasil les queremos informar que estamos celebrando durante el mes de abril el mes del libro. En la primera semana va a estar el concurso de fotografía. En la segunda, un recuerdo de lo que he leído. Van a resumir algunos libros. En la tercera semana va a haber un desfile literario, en donde las niñas se van a poder disfrazar y van a poder representar algún personaje de algún libro que hayan leído. Así que las invitamos a todas a participar con muchas ganas y mucha energía para que todo resulte muy, muy bien. En esta semana estamos con la tía María Jesús, encargada de la biblioteca. Tía María Jesús, ¿qué se viene para el mes del libro? En esta semana estamos con el concurso Título y Autor. Consiste en que las niñas tienen que responder a los autores de los libros que ya han leído en lectura complementaria. Para no complicarlas tanto, se eligió los títulos de lectura complementaria y así cada niña va a saber el autor del libro porque están un poco como distraídas en ese punto. Y para finalizar el mes del libro, ¿qué otra actividad tenemos? Para finalizar las actividades del mes del libro, tenemos en la cuarta semana, el día lunes 23, se realizará el acto del mes del libro. Justamente el día 23 es el día internacional del libro y será el día lunes a las 10 y media de la mañana. Pero nos queda pendiente el día jueves que vamos a culminar con la feria del libro usado donde las niñas pueden traer sus libros de la casa para venderlos y todo lo que se vende es en beneficio propio. O si quieren intercambiar lectura o comprar también. Y con esta interesante información que nos dio la tía María Jesús, nos despedimos de esta nota. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!